El intento de asesinato a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández generó reacciones encontradas en la sociedad argentina. Fui a un bar a distenderme un poco y mientras cenaba, empecé a mirar el televisor y vi ese revólver sobre el cual hacían como un círculo rojo. No sabría decirte si eso tiene que ver con una falla de la custodia, pero lo cierto es que sí estaba muy expuesta, muy cerca de la gente, quizás es su estilo. Es una situación bastante violenta, bastante violenta. Más allá de que uno pueda ser partidario o no, me parece que no... Está mal, está mal, está mal. Buenos Aires amaneció este viernes interrumpida por el movimiento de una población que marchó hacia la Plaza de Mayo. El destino por excelencia para expresar su repudio ante una situación que se creía olvidada desde la época de los golpes de Estado. Vine a pisar el suelo donde está esa mujer, que es historia. Y ella salió y le gritamos y le gritamos y se emocionó y se vino. Y le pude agarrar las manos y puso las manos, se las besé. Y yo caí, que pude besarle las manos a Cristina. Y eso es algo que quizás hoy no hubiera podido estar viviendo. A nosotros los peronistas nos gusta mucho la mística, que allí hubo algo, allí hubo algo. Es imposible que una persona con esa pistola, que es tan fácil de cargar, de accionar la corredera, incluso con una mano en un bolsillo, teniendo cinco balas en el cargador, no hubiera disparado. Miles de argentinos acudieron al llamado del presidente Alberto Fernández, a movilizarse en defensa de la democracia y en solidaridad con la vicepresidenta, después de que un joven de 35 años apuntara y gatillara dos veces contra el rostro de la exmandataria.